Soy Milagro Salvador, estoy aquí para dar testimonio de la presentación de un libro que hemos hecho entre tres personas preocupadas por un tema interesante en un mes muy típico que es el mes marzo dedicado a las mujeres. El libro es una muestra, diríamos, una demostración para las personas tan interesadas en la poesía y en el tema mujer, uniendo estas dos cosas. Esta es la presentación de hoy y dejo el título para sorpresa. He escogido un verso de María Zambrano para dar testimonio también a una mujer importante en las letras españolas y en la definición de lo que es mujer. Y nos hemos reunido unas cuantas personas motivadas por lo mismo, que es la poesía en principio y que sea vehículo también de un pensamiento común a la emancipación de las mujeres. Somos 34. Escriben yo creo de todo, en este momento incluso en Madrid hay bastantes actividades sobre mujeres que escriben sobre mujer, sobre temas de mujer, bien sea temas históricos o temas actuales, pero siempre la preocupación de una sociedad más justa a través del sentimiento de que la mujer ocupa un lugar que tendría que pertenecer a una sociedad más justa, más democrática. Sí, ha sido también, es y ha sido arma social. Creo que todas las artes han podido ser usadas como testimonio, como arte y como testimonio. Creo que la poesía siempre ha sido, en el habla hispana, ha sido siempre muy, bueno, ha tenido muchas representaciones, siempre ha habido muchos poetas, ¿no? No pasan todos a la historia, pero ha habido muchos. En este momento hay una enorme exploración de mujeres poetas, muchísima, ¿no? Tanto en España como en los países hispanos. Gracias. 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 Gracias.